El influencer Valentino Palacios reveló hace un tiempo que Pamela Franco era una de sus artistas favoritas y le gustaría cantar con ella. La cantante se enteró y lo invitó al escenario. Finalmente el día llegó, Pamela Franco se presentó en la discoteca Babylon y cantó junto a Valentino Palacios. El público se mostró emocionado de ver al influencer bailando y cantando junto a la amiga preferida de Cristian Cueva. La pareja está facturando de lo lindo y haciendo su gira de medios. Además, Dayanita y la Milechi estuvieron en el escenario. Incluso, un gesto llamó la atención ya que Dayanita miraba de forma desafiante a Valentino generando la intriga del público. Valentino y su hermano Yomar Palacios se han convertido en los creadores de contenido de moda y continúan divirtiendo a sus fans con sus en vivos. ¡Suscríbete y dale like y se parte de Break!